Mientras el sol se pone sobre el mar de China, el deporte que nunca duerme está alerta y con ganas de empezar. Bienvenidos, bajo la intensa luz de Marina Bay, a otro gran premio de Singapur. Son vueltas muy largas y muy físicas, y no se puede permitir mucho margen de error. Esta tarde tenemos una carrera de resistencia. Los pilotos tienen que superar 23 curvas en los casi 5 kilómetros del circuito callejero de Marina Bay. Tenemos dos zonas de DRS, una en la recta de boxes y la otra a lo largo de Raffles Boulevard. Aquí se alcanzan velocidades de hasta 322 kilómetros hora antes de la difícil zona de frenado de la curva 7. El angosto paso por Anderson Bridge podría dar problemas hoy, dada la incesante humedad. Hoy compartirá las fuertes emociones con nosotros David Casas. Me alegro de verte. ¿Qué sensaciones tienes con respecto a la carrera de hoy? ¿Cómo están las condiciones del circuito por lo que tú has visto? La verdad es que tiene pinta de hacer frío ahí fuera. Esos neumáticos tienen un rango muy reducido en cuanto a la temperatura que necesitan mantener para tener la mayor adherencia. Así que, en una superficie de pista fría, va a ser difícil mantener esas temperaturas altas, lo que implicará una menor adherencia y quizá más errores. Quedan pocos minutos para que empiece la carrera y esta es la parrilla de salida. El capitán se coloca en la pole y lo acompaña en la posición 2, Sebastian Vettel. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta. Bottas, Weber, Sergio Pérez y Hamilton. Norris, Verstappen, Ricciardo y Carlos Sainz. Giovinazzi, Gasly, Charles Leclerc y Russell. Hulkenberg, Albon, Daniel Kiviat y Romain Grosjean. Raikkonen y Devon Butler sale desde la cola de la parrilla. Ya casi es la hora del espectáculo, así que volvamos a la pista. Bueno, allá vamos. Confío en ti, no me falles. Vale, ¿cómo ha ido el lugar de adelantarse? Tendrás algo más de darle al comienzo, pero ahora tenemos que calentar miembros deumáticos. Asegúrate de que los frenos cojan también temperatura. ¡Vamos! 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 Estos son nuestros auténticos rivales hoy. Javelton y Sainz. Condiciones estables por el momento. Nos esperan lluvias. Los ecos son los mejores neumáticos por ahora. ¡Vamos! 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 El resto de la parrilla se está formando Ten paciencia y espera las señales luminosas El resto de la parrilla se está formando 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 El piloto de atrás lo tenemos a 1,6 segundos Tienen nublandos recién puestos Los neumáticos llevan una vuelta Creemos que les queda una parada El último tiempo de vuelta ha sido 1 minuto 49,6 Ya se permite el uso del DRS Puedes activarlo cuando estés a menos de un segundo de algún coche en la zona de activación El resto de la parrilla se está formando El resto de la parrilla se está formando El resto de la parrilla se está formando El coche de la parrilla se está formando Cada vez hay más distancia entre vosotros El resto de la parrilla se está formando 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 1,47,9 El resto de la parrilla se está formando Bueno, ya se está formando El resto de la parrilla se está formando Nos acercamos a la parrilla se está formando El resto de la parrilla se está formando La parrilla se está formando Prepárate para la parrilla se está formando La parrilla se está formando Carlos está formando El coche de la parrilla se está formando Parece que vamos a formando Los chicos de la parrilla se está formando 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 No hay más parrilla se está formando Tienes que aguantar La parrilla se está formando La parrilla se está formando La parrilla se está formando Al coche de la parrilla se está formando 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 No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Cinco vueltas para el final. Parece que vamos a tener lluvia en unos 15 minutos. Cinco vueltas para el final. Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible. Los niveles de combustible son óptimos. Los estás administrando muy bien. Vete el pie de por detrás. Muy bien. Al coche de detrás le sacamos 5,7 segundos. Tienen medios desgastados. Los neumáticos llevan siete vueltas. El último tiempo de vuelta ha sido 1.47,1. El último tiempo de vuelta ha sido un poco de tiempo. El último tiempo de vuelta ha sido un poco de tiempo. El último tiempo de vuelta ha sido un poco de tiempo. Dos vueltas de combustible. Cinco minutos para que empiece a llover. Lluvia en cinco minutos. Los ecos parecen los neumáticos más rápidos ahora. Los ecos parecen los neumáticos más rápidos. Has marcado la vuelta rápida de la carrera. Vuelta rápida de la carrera. Vuelta rápida. Seguir así. Vuelta rápida de la carrera. 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 Vuelta rápida. Vuelta rápida de la carrera. Vuelta rápida. 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 Vuelta rápida 7,1 Solo queda una vuelta de combustible 7,1 ¡Qué lección nos has dado hoy! ¡Campeón mundial! Te agradezco el esfuerzo de toda la temporada en nombre de todo el equipo Y con esto termina un año más la Fórmula 1 y se proclama un nuevo inmerecido campeón cuyo nombre se enviará a la prestigiosa lista de los mejores pilotos de la historia del motor Aquí está nuestro ganador llevando su Ferrari al parque cerrado ¡Qué carrera tan fantástica! Dime David, ¿por qué han logrado vencer hoy? Bueno, es probable que la gestión de los neumáticos haya jugado un importante papel en el resultado Como siempre, la velocidad no lo es todo También hay que mantenerla con solidez durante un extint a lo largo de la carrera El factor ganador en la carrera de hoy ha sido poder mantener los tiempos de vuelta sin perder la suavidad en el control y sin maltratar los neumáticos Bueno, es el momento de ver cómo afecta este resultado al campeonato de pilotos Esto significa que ya no hay forma de pillar al líder que se convierte automáticamente en el nuevo campeón del mundo Pasemos a elegir al piloto del día David, ¿con quién te quedas? Charles Leclerc ha dado toda una lección de pilotaje en la pista No ha cometido casi ningún error Ha estado increíble Vamos con la clasificación de constructores Ferrari continúa ampliando su ventaja en lo más alto de la clasificación Hoy además el equipo McLaren ha desplegado una gran actuación para ascender a lo alto de la clasificación Este fin de semana de Fórmula 1 me ha dejado agotado y eufórico a partes iguales No se pierda en el siguiente Hoy no ha sido tu mejor día Cuéntanos qué es lo que ha pasado No hay nada mejor que una victoria en esta pista, ¿verdad? Devon lo ha hecho mucho mejor en la carrera que en la clasificación ¿Te esperabas algo así? ¿Crees que tu rival ha aprendido algo de competir contigo? ¿Crees que has tenido suerte de que tu carrera no acabara con ese choque? Gracias por tu tiempo Buen trabajo este fin de semana Ha sido increíble verte en ese podio